Entrega la medalla Karen Doyle, vicepresidenta de la medalla Karen Doyle, vicepresidenta Waterskay. In third place with a bronze medal for Andrés Gómez from Colombia. Segundo lugar y medalla de plata para Juan Jacobo Mantilla de Colombia. Entrega la medalla Alberto Herrera, vicepresidente Waterskay. In second place with a silver medal for Juan Mantilla from Colombia. Y primer lugar y medalla de oro para Betiaf Nola de Francia. Entrega la camiseta de campeón del mundo y la medalla doctor Roberto Marata, secretario general Waterskay. First place with a gold medal for Betiaf Nola Nola from France. Nos preparamos para escuchar el himno de Francia. I'm going to hear France national anthem. 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 ¡Gracias! 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 Deportistas, Yvonne Noches, Nelly Fernández y María Paula Cárdenas, presentarse a premiación. Muy bien. Agua de ceremonia, junior ladies, one another spring. Tercer lugar y medalla de bronce para María Paula Cárdenas de Colombia. Entrega la medalla y la mascota doctor Alberto Herrera Ayala, vicepresidente, World Escape. Third place with a bronze medal for María Paula Cárdenas from Colombia. El segundo lugar y la medalla de plata para Nelly Fernández de Venezuela. Entrega la medalla Karen Doyle, vicepresidenta, World Escape. In second place with a silver medal for Nelly Fernández from Venezuela. Gracias. Primer lugar y medalla de oro para Ivonne Noches Gallardo del Salvador. Entrega la mascota y la medalla de oro Roberto Marota, secretario general de World Escape. In first place with a gold medal for Ivonne Noches Gallardo from El Salvador. El himno nacional del Salvador. We are going to hear El Salvador national anthem. y la medalla de oro 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 Invitamos ahora a Yonero Artascón, Ricardo Ceola de Italia, Faberson Bonilla neutral. Yonero Artancón de Colombia, Ricardo Ceola de Italia y Faberson Bonilla neutral. Muy bien, nos vamos entonces. Junior Man, Wallen Sprint, Our Ceremony. Juvenil Barones, vuelta al circuito. Tercer lugar y medalla de bronce para Faberson Bonilla neutral. Entrega la medalla Karen Doyle y la mascota vicepresidenta World Escape. Third place with a bronze medal for Faberson Bonilla Castillo from neutral. segundo lugar y medalla de plata para Ricardo Ceola de Italia. Entrega la medalla y la mascota Roberto Marota Secretario General World Escape. Second place with a silver medal for Ricardo Ceola from Italy. y la medalla de oro y el primer lugar para John Edward Tascón de Colombia. Entrega la medalla y la mascota Alberto Herrera Ayala vicepresidente de World Escape. First place with a gold medal for John Tascón from Colombia. Nos preparamos para escuchar las notas del himno nacional de Colombia. We are going to hear Colombia's national anthem. and the first place with a gold medal El aplauso del público. Big applause. Now, the senior ladies, one last spring. Eric Jackson from the United States, Colin Castro from Colombia, and Lisa Gonzalez from Spain. Thank you very much. Muy bien Señor, ladies, one on the split Mayores damas, vuelta al circuito Tercer lugar y medalla de bronce para Luisa González de España Entrega la medalla y la mascota, Karen Doyle, secretaria, perdón, vicepresidenta, World Escape Tercer lugar y medalla de plata Medalla, Alberto Herrera Ayala, vicepresidente, World Escape Segunda lugar y medalla de oro para Eric Jackson de Estados Unidos Entrega la medalla a Roberto Morota y la camiseta de campeona del mundo First place with a gold medal for Eric Jackson from United States Nos preparamos para escuchar las notas del himno de Estados Unidos We are going to hear United States National Anthem ¡Gracias! 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 Un aplauso, big applause Para estas tres atletas Y para terminar la premiación del día de hoy Nos vamos con Señor Manuel Lata Sprint Joan Guzmán de España Iván Sibelier de Francia y Ducio Marsili de Italia Las premiaciones de las pruebas del día de hoy las haremos el día de mañana The races of today will be our tomorrow Muy bien Tercer lugar y medalla de bronce para Ducio Marsili de Italia Entrega la medalla y la mascota Roberto Marotta Secretario General Third place with the bronze medal for Ducio Marsili from Italy Segundo lugar y medalla de plata para Iván Sibelier de Francia Entrega la medalla y la mascota Alberto Herrera Vice Presidente World Escape Second place with the silver medal for Iván Sibelier from France First place with the gold medal for Joan Guzmán from Spain Thank you Thank you We are going to hear Spain's national anthem Where are you going to know? You are going to hear on the bomb and you are going to hear I know before you where are you going to hear? With the gold medal for you You are going to hear me where are you going to hear me Un fuerte aplauso, un gran aplauso. Por favor, el siguiente atleta, Jackson Sutter de Belgen y Jacobo Mantilla de Colombia. Ahora, they are, they be presented on the doping control. Por favor, les recordamos a los deportistas de las pruebas de puntos. Corridas el día de hoy y la eliminación deben presentarse mañana, en la mañana, en la tarde, perdón, en la tarde, a la premiación, deportistas, por favor, los delegados, los deportistas que corrieron y obtuvieron medallas de oro, plata y bronce, en las pruebas de puntos y de eliminación deben presentarse mañana, en horas de la tarde. De esta manera estamos llegando al cierre de la jornada.